Se supone que se hace de Dios Y oigan, este mojillo ya se está viendo lindo Hello, bienvenidos una vez más ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, en este video vamos a hacer un Get Ready With Me para recibir el 2022 y quería compartir este momento con ustedes porque seguramente el 31 de diciembre yo no voy a estar como me van a ver aquí tal vez esto sea catfish, no lo sé pero la realidad es que voy a estar en una finca voy a estar en campo y creo que la manera más cómoda de estar en el campo es una buena sudadera lo más probable es que ni siquiera me maquille así que me pareció una excelente oportunidad compartirlo con ustedes y ya como que lo dejamos en nuestra memoria y lo dejo chequeado en mi lista de que sí me arreglé para recibir el año nuevo, ¿ok? Además que compré algunas cosas nuevas de maquillaje mis brochas se estaban quedando calvas son brochas que tengo hace 5 años entonces dije, tal vez sea momento de renovarlas por cierto, estoy usando este topcito de acá que se los mostré en el haul pasado por si no lo han visto hay ropa demasiado increíble igual les voy a dejar el link acá pero para que vayan a verlo y ahora sí vamos a empezar esta intro estuvo demasiado larga, pero qué ok, miren, voy a empezar por las cejas porque dentro de las cosas nuevas que compré hay un jabón para cejas para hacer este tipo de cejas laminadas miren, este es el jaboncito que compré es de Trendy estaba súper económico y es así transparente entonces nunca he utilizado jabón para cejas así que vamos a probar utilicé un plumón simplemente para rellenarlas un tris pero nada del otro mundo simplemente me apliqué un poquito acá lo que yo voy a hacer es humedecer un poquito la capa de arriba con agua de rosas ¿cómo se supone que se hace? un momento voy a utilizar mi cepillito de acá y siento que aplicarlo con este cepillito chiquito es difícil es que siento que me queda como caspa en las cejas ¿por qué? lo más probable es que tenga que aprender a usar esto ok después de arruinar lo que llevaba creo que hice algo mucho mejor en este ojo entonces voy a replicarlo acá pero mi parpado es ligeramente caído acabo de caer en cuenta entonces si abro el ojo así tal vez no noten todo lo que acabo de hacer en mi ojo voy a terminar este ojo entonces les voy a explicar porque ya teniendo este ojo de referencia me parece más fácil lo que voy a hacer primero es nuevamente con el café más clarito es aplicarlo en la cuenca en la parte interna ah oigan por cierto no sellé el parpado con corrector como lo había hecho antes porque si no me va a quedar una capa enorme de corrector en el ojo y no es la idea entonces ven simplemente con una difuminadora así poquito y luego voy a ir pasando con una difuminadora hacia los tonos más oscuros entonces voy a aplicar un cafecito dos tonos más oscuros en la misma parte y ahora sí cuando tenemos esto de esta forma vamos a tomar un tono aún más oscuro y volvemos a aplicarlo ahí y creo que el anterior no quedó tan bien porque utilicé la brochita muy precisa y luego no supe cómo difuminarlo ok se va viendo algo así igual esto lo vamos a limpiar no se preocupen y como mi outfit del día de hoy de nuestro 31 improvisado igual creo que cuando ustedes estén viendo esto sí va a ser 31 pero el look que voy a estar usando también es café como se pueden dar cuenta entonces creo que es una buena combinación lo que voy a hacer ahora teniendo el ojo así es utilizar un poquito de agua miscelage y limpiarlo porque nos funciona mejor y luego sí pasar corrector creo que vamos a tener un buen resultado igual es que cuando uno no tiene la cara terminada eso sonó muy raro pero cuando no tenemos el make up terminado del rostro como que los ojos se ven too much pero ya luego se arregla ok hablemos de los propósitos de año nuevo si ustedes quieren contarme sus propósitos en comentarios bienvenidos sean a escribir porque yo amo leer todo lo que ustedes me ponen y yo les voy a contar uno de los míos es justamente aprender a manejar creo que ese lo voy a cumplir muy pronto eso espero y se supone que yo ya sabía manejar solo que nunca saqué el pase porque me ganó el orgullo ok ahora sí lo que vamos a hacer es aplicar un poquito de corrector para que quede mucho más limpia esta zona de acá y yo mojo la brochita con un poquito de agua de rosas entonces les venía diciendo que se supone que yo ya sabía manejar porque yo hace muchos años tomé el curso de conducción pero en mi última clase que era la clase de reversa lo recuerdo perfectamente el profesor le pareció que yo no sabía dar la reversa y yo estoy segura de que yo sabía dar la reversa y que él solo me quería hacer pagar una clase adicional más y yo no quería pagarle una clase adicional más así que en resumen nunca le pagué la clase me ganó el orgullo y nunca saqué mi pase y ahora tengo que volver a hacer todo siento que nunca me la llevé bien con ese profesor de verdad ese es uno de mis propósitos de este año de verdad quiero aprender a manejar siento que es de las cosas más necesarias y una vez que ya lo tenemos así lo voy a sellar con un poquito de polvo va a quedar como ese tono vainilla en el ojo y a mí honestamente me parece que se ve súper bien con el café de arriba por eso no quiero poner ninguna sombra simplemente lo voy a sellar teniendo esto ahora sí vamos a hacer el delineado café que es bastante sencillo porque igual es con sombra así que si se equivocan simplemente lo difuminan un poquito y voy a estar usando exactamente los mismos tonos de café de la parte de arriba para hacer el delineado entonces ya saben que a mí no me gusta hacerlo completo lo que hago es desde la mitad aplico un poquito de sombra y luego para hacer la colita me voy a guiar por la otra pero básicamente no es tan hacia arriba como que me gusta que quede un poquito más acostadita y ya luego simplemente la hago un poquitito más gruesa y esto lo vamos a limpiar igual con agua micelar pero básicamente así en serio es muy sencillo creo que es más difícil hacer esta parte de acá ahora sí vamos a limpiar con un poquito de agua micelar aunque siento que esta línea quedó bastante bien pero y voy a ponerme un poquito de primer porque se supone que este maquillaje nos debe durar toda la noche y otra de mis metas para el 2022 creo que es mejorar mis relaciones interpersonales ¿saben? porque yo no soy mucho de salir y siempre se los he dicho como que soy demasiada de estar en mi casa me encanta no es que no disfrute el hecho de salir pero como que no me llama la atención pero de hecho hace poquito la semana pasada me vi con Alec y la pasamos tan bien fuimos a almorzar comimos helado grabamos muchos TikToks fue demasiado entretenido fue un muy buen día y quiero repetir eso así que es algo que obviamente ya le dije a mi psicóloga que quiero empezar a trabajar que por cierto otra de las cosas que claramente acabo de botar algunas cosas pero les decía obviamente eso es otra de las cosas que sí o sí van a seguir en mi 2022 y es todo el tema de psicología y de terapia obviamente es un proceso que ya empecé y que desde hace mucho tiempo yo había querido empezar ¿saben? como empezar a trabajar en mí y ¿saben? de alguna manera me ha hecho sentir más segura el hecho de entender muchas cosas mías y decir como es parte de ti no pasa nada o sea no está mal creo que me ayuda mucho también a entender mi manera de hacer las cosas de relacionarme de tomar decisiones y en general a no darme tan duro entonces eso me gusta me siento bien de haberlo empezado a trabajar así que claramente es algo que va a seguir en mi 2022 listo parezco una pared ¿saben? súper plana y sin vida y sin gracia así que me voy a aplicar un poquito de bronce sin contornearme el rostro simplemente para darle un poquito de color entonces lo voy a aplicar así ¿ven que aplico el bronce como si fuera el blush de hecho y creo que se ve bien no me bajo sino que lo aplico como del pómulo hacia arriba y me parece que se ve lindo de las cosas que jamás me pueden faltar cuando me maquillo miren puede que ni siquiera me aplique base o no sé pero el blush o sea siento que sin blush me veo como no sé me parece que le agrega vida al rostro así que soy feliz soy fan del blush me encanta y oigan este maquillo se está viendo lindo no le tenía fe al principio porque le íbamos embarrando un poco podría ahorita mismo ir a buscar mis 12 uas pedir mis 12 deseos para el año nuevo y funcionaría muy bien me gustó este look ¿saben? así que es una idea por si ustedes quieren hacerse un make up pero no quieren que se vea demasiado podría aplicarme un poquito de ¿saben? como de algún delineador que tenga glitter o algo así porque es que las cositas que tengo son como escarchitas y no lo sé siento que no sé si va a funcionar y tal vez me demore demasiado perdón voy a traer un delineador que tenga un poquito de glitter y lo intentamos con ese así que denme un segundo hice un reguero de escarcha tratando de sacar esas cositas que igual no voy a usar tengo este delineador de acá que lo tengo hace siglos de hecho ni siquiera sé si todavía funcione lo que no me encanta es que sí tiene glitter pero es como rosita no quisiera algo que fuera dorado no está mal creo que funciona funciona porque es año nuevo se ve bonito me alegra de haber tomado esta decisión y no haberlo dejado así todo mate ya me puse pestañina un poquito nomás y ahora como estamos en mood de probar cosas nuevas y yo no salgo del gloss quiero aplicarme este y encima el gloss ok este es un labial mate este es de Sison y se llama Terry y este color es bonito es solo que yo me siento muy rara con labial pero es muy parecido al color de mis labios siempre que me lo pongo lo noto pero luego me lo quito no estoy súper convencida no soy la más fan ok me lo quité no me sentía cómoda lo siento pero no estoy lista para dar ese paso saben que creo que no me siento tan cómoda con el hecho de que mis labios se vean tan definidos entonces volvimos al gloss y para el peinado que es súper sencillo y seguramente en el canal ya lo hemos hecho lo que voy a hacer es dividir la zona de adelante igual no debe ser demasiado y ahora voy a recogerme todo este cabello de acá que no lo vamos a utilizar así que lo voy a recoger acá y estos de acá simplemente los voy a humedecer y los voy a peinar con gel ok este sería el peinado que está mega sencillo voy a terminar mi outfit y ya les muestro cómo se ve el look final y ya para el outfit obviamente utilicé el mismo top que ya tenía puesto que este top me tiene loca de verdad me parece muy bonito y lo complementé con unos pantalones negros que me gustaría más que fueran unos jeans deslavados pero no tengo jeans deslavados así que utilicé este pantalón que ya tenía y me pareció bonito utilizarlo abierto creo que se ve muy bien con el look además porque luego me puse un saco café encima que complementa muy bien todo el outfit y en mi opinión este outfit se vería mil veces mejor con tenis blancos de plataforma pero los míos los dejo en la finca así que botas negras no me molesta del todo pero no me encanta simplemente preferiría los tenis y eso es todo a mí la verdad es que el look me gustó muchísimo más de lo que yo pensé que podría gustarme me encantó cómo quedó cuéntenme ustedes en los comentarios qué piensan oigan pues eso sería todo por el video de hoy de verdad muchas gracias por acompañarme un año más les deseo lo mejor en este nuevo año que inician que empiecen con la mejor actitud posible porque sé que a veces es difícil con todo este tema de pandemia y tantas cosas pasando pero aún así les deseo lo mejor les mando un abrazo inmenso muchos besos que puedan compartir con las personas que más aman y nos vemos en un próximo video feliz año mua